Tras conocerse las diferentes decisiones de diferentes instituciones a favor de suspender la orden del juez Freddy Orellana en contra del partido Movimiento Semilla, personeros de la agrupación se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para presentar una querella en contra del juzgador y así iniciar una petición de levantamiento del derecho de antejuicio por considerar que su resolución incurre en acciones ilícitas. Si nosotros esperamos de que el trámite o el procedimiento de antejuicio que está en la ley en materia de antejuicio sea el que prevalezca, porque consideramos que él ha cometido posiblemente cinco hechos delictivos derivados de las acciones que él tomó. Entre esos, una de las más importantes es el tema del prevaricato, el abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la constitución política. En este caso se señala a Orellana de la supuesta Comisión de Delitos de Incumplimiento de Deberes, Abuso de Autoridad, Resoluciones Violatorias a la Constitución y Prevaricato. Se espera que la petición sea trasladada a manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que estos decidan si procede o no dar trámite a la solicitud planteada por la agrupación.